Hola, buenas noches. Jackie Núñez del Risco, locutor, compositor, presentador, filántropo y maestro de ceremonias dominicanos. Nacido en Santiago de los Caballeros el 4 de mayo de 1939. Era hijo de Pedro Julio Núñez y de Soy la Margarita Bermúdez del Risco. Es mucho lo que habría que contar de este personaje de nuestra historia, por lo que trataremos de hacer el mejor resumen posible. Esta es la historia. Muy joven, Jackie se trasladó junto a su familia a San Francisco de Macorís, donde vivió su adolescencia hasta que emigró a Santo Domingo a estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Varios años después volvió a Santiago, donde trabajó como profesor de publicidad en la Universidad Católica Madre y Maestra. Núñez inició su carrera como locutor aficionado en emisoras locales y como cronista de varios periódicos en los años 50. Más tarde, como profesional del micrófono, sustituyó a locutores experimentados de su pueblo. Es reconocido como uno de los principales comunicadores dominicanos. Junto a su amigo y compadre, Feri Verasgoico, inició una nueva era de radio y televisión en el país en los años 60 y 70. Más adelante, se integró junto a Freddy al programa meridiano El Show del Mediodía, donde consolidó su carrera como presentador de televisión en la década de los 70. Luego, en solitario, desarrolló su proyecto de programa Otra Vez con Jackie. Su nombre, Jackie, es en honor al río Jackie del Norte. Fue uno de los publicistas más destacados de la publicitaria Reto, siendo el creador de los más notables y recordados comerciales entre las décadas del 70 y 80. Ha sido compositor de muchas canciones y poemas. La mayoría de sus programas estaban respaldados por su propia productora, Popular TSA. Acuñó la frase Cultura con sabrosura. Durante el gobierno de Joaquín Balaguer, se desempeñó como gobernador del aeropuerto de las Américas. Núñez se mantuvo en los medios de comunicación dominicanos hasta su forzado retiro a finales del 2008. Estuvo casado en cuatro ocasiones con Sonia Silvestre, Violeta Yanguela, Yamel Mejía y Susana Silfa. Tuvo siete hijos. El primero de diciembre del 2008, Núñez fue atacado por un derrame cerebral mientras se encontraba viendo televisión en su residencia. Fue puesto de inmediato en la unidad de cuidados intensivos del Centro de Medicina Avanzada y Telemedicina Sedimat. El 16 de diciembre del 2008, se anunció que Jackie había sido sacado de cuidados intensivos y que estaba respondiendo satisfactoriamente. El 29 de diciembre de ese año, se informó que Núñez había sido dado de alta del Sedimat. Finalmente, Jackie Núñez falleció en Santo Domingo el 8 de septiembre del 2014 a los 75 años de edad. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Istongra y al correo historia de g arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.